Sí, yo he puesto el modo avión para no recibir mensajes de una persona, pero a veces se conecta el wifi y entonces si estás en casa, apagar el móvil. No recuerdo haber puesto el modo avión para no recibir mensajes de alguien, pero probablemente lo he hecho alguna vez, no lo sé. Pues si viese a mi ex perreando con otra persona en la discoteca, giraría la cara. Probablemente me una así. No lo sé, la verdad. Yo quiero pedirme una copa y luego ya vemos. Yo por amor me fui a Murcia, medio de after y acabé en una plaza sola con un sombrero y una alpaca de peluche. Lo más estúpido que he hecho por estar enamorada es no decir que estaba enamorada. Yo he ligado en Java Hotel, se llamaba un videojuego. La verdad es que creo que no he ligado en ningún videojuego online. La más enamoradiza es María, creo yo. La más rompecorazones es María, creo yo. Creo que soy más rompecorazones que enamoradiza. Si tengo tatuado el nombre de mi ex, pues pillo a un gato y le pongo su nombre. Probablemente me haría un coberto guapo. Si me hiciesen ghosting, pues me pondría muy triste. Yo pensaría que ha cometido un error. El ghosting está muy mal. No sé, tiene que haber algo como un motivo muy de peso para hacer ghosting. Yo he dejado una vez por 20, a mi primera novia. No, nunca he dejado a nadie por WhatsApp. Creo que es más fácil cuidar una relación de una planta. Sí, a no ser que sea un cactus. Mi cactus se murió hace poco encima por mi culpa. Yo diría que es más fácil cuidar una relación. Mi primer beso fue... no me gustó nada. Me enchapaba mucho. El mío fue en un ascensor. Mi primer beso fue bastante ridículo y fue en un baño del colegio. El lugar más raro donde lo hemos hecho alguna de nosotras tres es un hospital. Es como que me da rabia no poder contestar algo súper ingenioso y súper divertido, pero no. Yo con Alicia Ross del Buen Hijo. Yo con María Talaverano de Valverdina. Bueno, yo me casaría con J Balvin. Bad Bunny probablemente. Nunca le presentaría a mis padres a un reguetonero, así como muy machito. Si tiene una scooter, ni de coña. No le presentaría nunca a mis padres a mi ex, pero ya no se puede hacer nada. A mí la frase más ridícula que me han dicho es, hey has escuchado el tema y yo, ¿qué tema? Y me dice, el que hay entre tú y yo. En realidad es mía. Es suya, es suya. Se te ha caído el papel, ¿qué papel sabes? Yo creo que no follaría con un robot. No sé. No, no follaría con un robot. Para superar una ruptura. Un recopilatorio del Caribe Mix. Ya, es verdad, está bastante bien. Yo hago lo que me dé la gana. Una canción para mandar de indirecta a tu crash. No sé, tú y yo en modo avión. Bisexual de cariño. Es que yo no sé ligar.